¿Estás en búsqueda de mini PC? Bueno, pues no te pierdas el vídeo de hoy porque traigo uno que literalmente lo revienta todo. Se trata del Magstang FPS T50 o 750, un equipo que en su mini tamaño da una potencia brutal y que no tiene peros, es total. El Magstang ofrece un diseño en gris muy estándar entre los mini PCs, tal vez con algo más de altura, con unas dimensiones de 13,5 x 12,7 x 5,5 cm y un peso de unos 560 gramos. En cualquier caso, sigue siendo pequeño. Tiene un chasis de plástico que imita una aleación de aluminio, pero al tacto no es frío como este. El grueso de la ventilación está detrás y en su base. En su frontal y los laterales no hay orificios para airear. La tapa superior podría indicar que se puede abrir por ahí, pero no es posible. Delante tenemos dos puertos USB-A, un USB-C, jack, el botón de encendido que integra una luz LED y lo que parece un orificio de reset. El resto de los puertos están detrás bajo las rejillas de ventilación. Estos son un USB-A, un DisplayPort, un HDMI, un USB-C, puerto de red y conexión de alimentador. En total tenemos dos USB-A 3.2, un USB tipo C 3.2, un USB-C USB 4 y un USB-A USB 2. También tenemos cierre Kensington detrás. En su base tenemos cuatro soportes de goma que esconden cuatro tornillos, dos orificios de besa y ventilación. El acceso al interior se hace desde abajo quitando las gomas y los tornillos. Ya sabéis que esto no me gusta, pero bueno, este es muy limpio el interior y ordenado y tenemos todo a mano para cambiar y actualizar. Para empezar tenemos dos bahías para RAM, ocupadas en este caso por módulos de 16 GB cada uno de DR5, dos módulos de 16 GB. Hay dos bahías, PCI Express para SSD, M.2 2280, una ocupada por un disco de 1 TB, PCI Express 4 y la otra libre. En otro M.2 tenemos un PCI Express con la tarjeta de redes, una Intel AX200 Wi-Fi 6. Como veis es un equipo muy ampliable y tenemos ordenador para muchos años. En la caja junto al mini PC tenemos una guía con una indicación sobre los puertos, una bolsita con tornillería, el adaptador de corriente y un soporte besa. En algunas unidades hay un cable SATA, no en mi caso al menos. Entre sus especificaciones tenemos un Ryzen 9 6900HX, 32 GB de DDR5, un Tera DSS de PCI Express, USB 4 compatible con Thunderbolt 4, un LAN de 2.5 GB, Windows 11 y Wi-Fi 6. La CPU elegida aparece en mini PC, es el potente Ryzen 9 6900HX, un chip con arquitectura Zen 3 Plus, datado del año 2022, con un TDP base de 45 W, que integra 8 núcleos y 16 hilos de ejecución. En términos de gráfica integra una Radeon 680M. En aspecto RAM tenemos dos módulos de DDR5, 16 GB cada uno, corriendo a 4800MHz en doble canal, pudiendo ampliarse hasta los 64 GB oficialmente. Y con esta cantidad no vamos a tener ninguna limitación para cualquier tarea que deseemos hacer. Y por su parte el disco instalado es un SSD PCI Express 4 M.2 2280 de 1 Tera, que ofrece velocidades muy buenas tanto en secuencial como en accesos aleatorios. Aún así es mejorable, podríamos tener 7 mil y pico fácilmente con muchos modelos. Y además tenemos una segunda Bahía M.2 PCI Express para ampliar sin tener que renunciar a este. El rendimiento general en ofimática, YouTube, navegación es simplemente brutal, perfecto, el Ryzen 6900HX es un chip muy potente y Windows no es nada para él. Incluso en juegos podemos jugar a títulos muy demandantes sin problema, incluso a muchos de ellos en Full HD. Por ejemplo en Hogwarts Legacy he podido jugar con la configuración habitual que reescala a unos 40 FPS, ojo, en modo ultra de calidad. Y esto con la gráfica integrada a la 680M, tremendo. Incluso el demandante Last of Us ha corrido cerca de los 60, eso sí, reescalando y si subimos la calidad alta de gráficos pues mantiene unos 30 FPS. No es el Super PC Gaming pero está muy muy bien, donde no puede por sí solo es en el Cyberpunk, aquí se nota lo demandante que es este juego y que el 680M pues tampoco es el más potente de AMD. Pero no todo está perdido, ¿sabéis por qué? Porque este mini PC tiene detrás un puerto mágico, un USB-C USB 4 con capacidades para conectar cositas interesantes como por ejemplo gráficas externas y conectando esta de la que tenéis vídeo en el canal, portable, nos mueve Cyberpunk a 60 FPS como si nada. Y todo gracias a un simple cable USB-C Thunderbolt 4, brutal, bueno, a eso y a la gráfica externa, claro. Esto significa que este mini PC va a poder jugar a todo lo que queráis siempre que tengáis la gráfica para poner externamente. Podéis ir cambiando de gráfica con los años y el ordenador estará actualizado a la última. Magia. En cuanto a Benchmark, tenemos cifras interesantes como los 2.600 y pico puntos en Time Spy del 3D Bench o más de 6.500 en el Fire Strike. Por su parte, el PC Mark da más de 6.100 puntos, que es muy buena cifra, y en Geekbench tenemos 2.100 en un núcleo y más de 9.800 en multinúcleo. En aspecto de comunicaciones tenemos el puerto trasero de Ethernet de 2.5 GB, no 2 GB, y Wi-Fi 6 con un chip Intel X200. En mis tres he obtenido el tope de cifra, tanto en red local, por cable, como en salida a internet por Wi-Fi, mi Maya Wi-Fi 6, pues que mi Fire Strike sea un cañón, son 600 simétricos. El equipo cuenta con un ventilador y un eficiente disipador que evitan sobrecalentamientos excesivos, no siendo especialmente sonoro. Y en cuanto a la BIOS, es totalmente accesible, está desbloqueada. Hora de las conclusiones y de que os suscribáis al canal si no lo estáis aún. Veo que muchos veis los vídeos, pero no estáis suscritos y es gratis. Voy a empezar por el final. Este mini PC me ha encantado, y no solo por lo potente que es, sino porque este puerto USB 4 nos da vida ilimitada. Podemos conectar discos ultra rápidos, podemos conectar redes de 10 GB, y sobre todo podemos conectar tarjetas gráficas, y poder jugar a cualquier cosa ahora y el día de mañana. Y si no queremos, pues tenemos un potente AMD Ryzen 9 6900HX, que da gusto cómo lo mueve todo, incluso juegos. Hemos visto cómo, internamente, es súper ampliable, aunque con este SSD y los 32 GB de DDR5, pues no vamos a necesitarlo, pero podemos hacerlo. Tampoco hace falta cambiar a Wi-Fi 6, que es súper rápida. En definitiva, un equipo muy, muy bien acabado y equipado, altamente recomendable. Os dejo el enlace abajo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. Chau.